Son tres grupos criminales los que se disputan el estado de guanajuato sin embargo estos tres grupos están compuestos por ocho organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico así lo reveló la última actualización del mapa de la guerra de cárteles en guanajuato realizado por el analista político y experto en temas de seguridad pública david saucedo en el mapa actualizado hasta diciembre del año 2023 el analista revela cuáles son los territorios donde se presentan las pugnas y los municipios o las zonas que ya son controladas por uno u otro grupo los tres grupos están compuestos de la siguiente manera el grupo número uno es el cártel jalisco nueva generación el cual trabaja en conjunto con diversas células pertenecientes al cártel de los arellano félix el grupo 2 está liderado por el cártel de sinaloa el cual opera a través de dos grupos diferentes el de la gente nueva de los al azar grupo leal al mayo zambada y el de los chapitos el cual es leal a los hijos del chapo guzmán y el grupo 3 el cual está integrado por las asociaciones locales dirigidos por el cártel santa rosa de lima y los escorpiones que operan como un grupo armado del anterior y que pertenece al cártel del golfo también integran este grupo la unión de león o la gente de guanajuato como también se les conoce y los cárteles unidos también conocidos como los viagras los cuales operan únicamente en la región sur del estado pero envían armamento y personal al cártel santa rosa de lima para la guerra que se libra en la zona la jabajío saucedo revela que los grupos 2 y 3 pelean contra el grupo 1 sin embargo no están unidos también se revela que las células del cártel de sinaloa ya no operan con el cártel santa rosa de lima como ocurrió en un principio ya que hubo una ruptura pero no están enfrentándose entre sí el grupo que en este momento tiene mayor presencia en guanajuato es el cártel jalisco nueva generación el cual tiene presencia en 35 de los 46 municipios de la entidad luego está el cártel santa rosa de lima el cual tiene presencia en al menos 15 municipalidades también se identifica que en estos momentos hay tres frentes de guerra principales uno en la zona la jabajío el otro en la ciudad de león y el tercero en el sur de la entidad en las tres zonas el cártel jalisco nueva generación se pelea el territorio con los otros grupos para el sistema de noticias de tv libertad con imágenes de diego garcía héctor almaguerre